¿Se acuerdan de aquel mega apagón que abarcó parte muy importante de Canadá, si no es que en su totalidad, y hasta Nueva York? Sí, la costa oriental, bueno, la parte de Nueva York y todo lo que colinda con Canadá, pero fue un apagón enorme, afectó a varios millones de habitantes. Raro, porque parece como efecto dominó cuando falla algo y luego sucesivamente van agregándose otros lugares, pero fue impresionante y de carácter de información mundial lo tuvimos manejando, pues acaba de darse otro mega apagón, 45 millones de personas de repente, pácatelas. Todas las comunicaciones y los elementos necesarios para su desempeño, Argentina, Uruguay, partes de Brasil, Paraguay y hasta Chile. Un excepcional falla en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a Argentina, Uruguay, partes del sur de Brasil, Paraguay, ciudades de Chile. Un excepcional falla en el sistema de interconexión eléctrico. Tuvo ese efecto al que me refería, de dominó, es decir, de contaminación o secuencia en todas las centrales que dejaron de funcionar. Pero es la primera vez que ocurre un apagón que alcanza la totalidad de Argentina y Uruguay. En Paraguay, cortes momentáneos de energía. Uruguay y Argentina están al parecer interconectados. Lo mismo sucedió aquel de Nueva York y Canadá. Había cierta relación, conexión, lo cual permite que los sistemas de los países se protejan ante insuficiencias en cada uno, según se explica. Pero todavía están tratando de averiguar qué es realmente lo que sucedió y cuáles fueron los lugares y en qué cantidad de personas afectadas. Ahora hay que esperar nueve meses a ver si hay alguna consecuencia de este mega apagón. Sí, así sucedió en el de Nueva York. Le atribuyeron nacimientos inesperados. Pues es que no tiene la gente qué hacer, en qué ocuparse. Empieza platicando una pareja y termina... Arrullando. Y también con esa falta de luz, la refrigeración empieza a fallar, los alimentos, los medicamentos. Los elevadores, hubo gente que se pasó. No, son muchos. Los elementos afectados. Fíjate que los hospitales tienen plantas de emergencia. Pero si es muy largo el corte, entonces se ven en apuros los bebés que están en... Incubadoras. Esos, esos. El agua, al poco rato que se fue la luz, dejó de distribuirse en toda Argentina. El metro. El metro parado. Pero es la segunda vez que pasa en Argentina, así mucho tiempo. Pero el otro había sido más rápido, no tan largo. El otro había sido más largo. En los noventa. Algunas actividades profesionales detenidas. Pero ahora vemos cómo dependemos de la luz. Eso es lo impresionante. Se detiene la ciudad como si regresáramos al siglo XVIII. Le acaba de pasar a la dentista que viene a acompañarnos y orientar sábados y domingos. Le tronó un transformador ahí cerquita. Una semana, ¿te imaginas en un consultorio dental sin elementos? No pueden hacer nada. Pues no, todo está basado en la energía. Si no hay planta de emergencia en el edificio que ocupan. Eso era lo que los cines prácticamente estaban obligados, ¿no? Sí, a tener su planta. Ahora hay de gas que ya no hacen ruido. ¿Ah, sí? Sí, y además las tienen en la casa. Ahora hay unas plantitas pequeñas, caseras o portátiles. Es que ya llegó a eso la mecanización, ¿no? Sí. De algunos lugares. Y las hemos visto chiquitas del tamaño de una petaca, digamos. Sí. Lo malo es que si el apagón dura mucho tiempo, ya ni la planta. Ah, no, no. Lo malo es que haya complicaciones más. Prendidas 10. Sí. Porque hay plantas antiguas, oye, que cuando echan a andar, tú sientes que va a despegar el edificio. El río es tremendo. Aquí tenemos, sí, de repente, sí. Pero arrancan simultáneamente, tienen un, ¿cómo se llama? Un breaker que les activa cuando se vuelve a la luz. Sí, pero en español. ¿Switch? ¿Palanca? No. No, tampoco es español switch. Es una... Tampoco. No. Solenoide, selenoide, ¿cómo se llama eso? No, tampoco el nombre del elemento. Automáticamente. En cuanto la planta siente, si es que tiene energía gasolina, arranca automáticamente. Siempre tienen diésel, la de aquí es de diésel. ¿Ah, sí? Sí, son motores que tardan mucho tiempo prendidos y necesitan mucho torque porque tienen un... Como las bicicletas cuando le poníamos el dinamo, que había que dar... Dice Leonardo, interruptor. Ándale. Pero es al revés. No. Es arrancador en vez de interruptor. Bueno, ahorita buscamos el término más adecuado. Pero el caso es que automáticamente están diseñados para ofrecer aquí duran unos segundos, si acaso, las interrupciones. Sí. Y ya de inmediato otra vez al aire. Sí.